A ti te cantamos, preciosa María, y de ti esperamos paz y alegría. A ti te cantamos, a ti te cantamos, preciosa María, tú la formas pura, el vergen del cielo, eres la esperanza, eres el consuelo, tú la formas pura, el vergen del cielo, eres la esperanza, eres el consuelo. A ti te cantamos, preciosa María, y de ti esperamos paz y alegría. A ti te cantamos, a ti te cantamos, preciosa María. Gracias. 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 Gracias.